En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Universidad de Morelia es la única en Michoacán que ofrece la licenciatura en periodismo. La UDEM abrió su convocatoria para todos los jóvenes interesados procesar y difundir la información entre la sociedad. El examen de admisión será el 20 de abril a las 10 horas para iniciar clases la primera semana de septiembre. La Universidad de Morelia cuenta con un tráiler equipado, con una cabina de radio y equipo MAC para crear grandes ediciones y proyecciones. Sí, es que es exactamente eso. Yo por eso tampoco, o sea, yo he troncado un chingo de temas ya, porque me dicen, es que es ok. O sea, de Monteclán no llega a matar. ¿No eres un solo? No sé. ¿No eres historiadora? ¿No eres sociólogo? Pero conmigo hoy no fue en la tarde. ¿No eres periodista? Se entiende que no, esto no es para que tú estés haciendo eso. Sí, pregúntale. Realmente, lo que nos pide Rosemilla es trabajar. Perla Gaitán Fonseca, coordinadora de la licenciatura de periodismo, dijo que la UDEM tiene un sistema cuatrimestral, lo que permite terminar la carrera en tres años. Tenemos un sistema cuatrimestral que ayuda a los jóvenes a terminar en tres años su licenciatura, porque tenemos un plan de vinculación que ayuda a los jóvenes a desarrollarse en el nivel profesional. Dijo que durante la licenciatura se tienen materias como radio, televisión, cine, guionismo, entre otras, que integran al alumno al mundo de las comunicaciones. Tienen que aprender a investigar, tienen que aprender a redactar y tienen que saber qué género, si van a hacer una entrevista, si van a hacer un reportaje, un documental, una simple crónica, una nota, tienen que saber todos esos elementos. Gaitán Fonseca informó que el tráiler equipado se utiliza para congresos, foros y actividades fuera del plantel. Dijo que se transmite un programa de radio que se realiza dentro de este tráiler. ¿Tienen comerciales? No. ¿Por qué no van con ver en la psicóloga de la escuela? ¿Aquí? ¿Tienen? ¿Con ver en la psicóloga de la escuela? ¿Aquí hay una... ¿O cuándo pueden ver? La coordinadora de la licenciatura de periodismo informó que existe un gran campo laboral, no solo como reportero de un medio local o nacional, sino como locutor, conductor o editor. Puedes ser editor en un periódico, puedes ser escritor, puedes dedicarte a la investigación, puedes trabajar en los departamentos de comunicación social, ya sea de empresas privadas, de gobierno, Puedes crear tu propia fuente de empleo, que puede ser tu página de internet, una agencia informativa, un noticiero. Perla Gaitán dijo que para poder ingresar deberían ser personas críticas y analíticas, tener gusto por la lectura, escritura e investigación. La Universidad de Morelia cuenta con una extensa gama de becas que le ayudarán al alumno a concluir sus estudios y cristalizar sus sueños. Con información de Dulce Arriaga Informa, Cuasar TV